¿Qué? Héroes y mártires Dice el tema de estas fotografías Que estamos viendo Donde cuenta la historia De muchos personajes emblemáticos Que surgieron del FMLN Dirigentes en el 32 Y bueno, en estos momentos Aquí también hemos visto Muchas personas que llegan al lugar A conocer un poco De la historia que se ha vivido En estos lugares Y qué bueno que nosotros estemos acá Mostrándoles a ustedes Esta diversidad de personajes Que están enmarcados en estos cuadros Una de Creo que de los más emblemáticos en El Salvador Fue esto que estamos viendo ahí La historia del Mozote Creo que fue uno de los lugares más emblemáticos Porque aparte de que Murieron muchas personas También se sabe que se perdió Un dialecto, una lengua Que se hablaban Tumbas de papel Es uno de los temas Que también se pueden ver acá Y bueno Aquí hay Muchos personajes Teniente Coronel José María Lemus Excelentísimo Señor General Don Maximiliano Hernández Martínez Uno de los expresidentes De El Salvador General Carlos Humberto Romero General Fidel Sánchez Hernández Y bueno Aquí podemos ver El Mayor Roberto Dawison Ministro de la Defensa General René Emilio Ponce Muchos personajes Como les digo Que a lo largo de la historia Han marcado acá En este sector Estamos acá en el museo De Le vamos a hablar De la historia Acá en Perquín Donde Bueno Estamos llevándole Estas imágenes A ustedes Bellísimos Del recuerdo De hace muchos años Décadas Que se han estado De pura historia Vamos a pasar A otro A otro módulo No lo toque Y bueno ¿Cuál? ¿De la pregunta? ¿Cuánto… 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 En este cuadro vemos que dice solidaridad. ¿Por algo tiene que ser? ¿Qué tipo de armas son? Este es un falo. Este es un falo y este es un 7 de 3. Este es una carrera de 9 años. Este es un checo. ¿Un checo? Estas eran las armas que son... La guardia. La guardia. ¿Cuál andaba la guardia? Este es el G3. Este es el G3. Este es un falo. Galil no tiene. Galil no tiene. ¿Y esos eran ensamblados en otros países? No. No. Este era la guardia. Este es el Checo Lovato. Este es el Checo Lovato. Este es de Palestina. ¿Y esto para qué lo usaban? ¿Cuál? Este es uno de los radios en PRCG 77. Este es de comunicación. Ah. ¿Todos tienen el mismo alcance? Sí. Bueno, en la voz de mi papá, una persona ya retirada del ejército, vamos a contarles la historia más adelante. Pero ahora lo toqué. Aquí ando con mis hijos. Eh... Fotografías. Eh... No sé qué podría ser esto. ¿Y esto qué era? Estas son granadas de abanico antipersonal. Estas... Abanico que ellos ponían para emboscada. ¿Con una granada de estas se podía morir la persona? ¿La hacía pedazos? No. Abarcada por unos 10... ¿Todo? ¿Todo esto? ¿Todos estos compuestos eran granadas? ¿Y esto? Estas son quitapie. Ah, esas son las famosas quitapie. Quitapie. Y... Estas son las granadas de tirro, las de contacto. Están aquí en este volado. Uh-huh. Granadas de tirro de contacto. ¿Y esas son las que sí se separaban? No. Ellos las tiraban para abajo. Ah, ellas las tiraban. O no con hondas. Ah, allí dice bombas de contacto. Dice armas populares de bombas de contacto. Ahí vemos que casi casi la mayoría era artesanal. Artesanal. Lo que ellos utilizaban. Todo. Y algunos personajes... Que se vestían. Yo creo que algunos... Solo quedaron en fotografía para la historia. Y bueno, vamos a... Después de este cuadro. De este cuadro que vamos a hacer. Estos son los cascos. Dicen... Estos cascos eran de la Guardia Nacional. No sé. Algunos mapas que ellos utilizaban. No sé. Algunos mapas que ellos utilizaban. Y esto que vemos aquí que es? Es un misil. San... Catorce. San Catorce. Un misil San Catorce. Es un misil San Catorce. Es un misil San Catorce. Es un misil San Catorce. Pero y esto para que lo usaban? Para bajar los aviones. Ah, estos eran los para bajar los aviones. Sí. Los dirigibles a vapor. Ah. Estos eran los dirigibles a vapor. Y aquí estaba la muestra. Como lo utilizaban, verdad? Y estos eran... Una sola vez usaban? O varias veces? No. Ese es un misil 90 milímetros. Ah, ese es un 90 milímetros. Sí. Este es el misil. Ah, ok. Este es de Villalobu. Comandante Villalobu. Comandante Villalobu. Comandante Villalobu. Bueno. La charla. Morazán. Es donde estamos. En Morazán. Esto que no sé que es. Podría ser una punta de algún avión. Más cuadros y más cuadros que nosotros podemos ver de momentos emblemáticos. Momentos históricos. Eh. Combatientes de las fuerzas especiales del FMLN. En entrenamiento, dice aquí. Vamos a pegar otro recorrido. Gracias a todos nuestros suscriptores por estarnos viendo. Eh. Por acá dice... Jinetas. O insignias. Eh. Insignia mayor. Una estrella. Insignia de capitán. Tres barras. Insignia de teniente. Dos barras. Y bueno. Eh. Algunos personajes que se pueden ver. Yo creo que también. Esto dice. Uniformes reglamentarios de enemigos y misiles de estos. Recuperados por la fuerza guerrillera. Dice. A lo mejor. Algunas de estas vestimentas. Eh. Las personas. Quizás dejaron de existir. Las tuvieron que haber matado. Para poderles quitar sus vestimentas. Eh. También acá. Que esto que no sé qué es. Ah. Eran implementos para la salud. Y muchos cuadros. Que vemos por acá. Eh. Las mochilas. Medicina. Y brigadas médicas. Que se asillan. Vamos a dejar este video por acá. Y vamos a seguirle mostrando una segunda parte. Papá. Papá. Espera. Vamos a şöyle. Polizcuma. Vamos. Vamos a seguirme. Vamos. Muy bien. τίese. Vamos. Filma. Cabe.